hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les voy a presentar a estas preciosas plantas que son las casi me caigo amigos que son las colocas ya son colocas ya esculenta esta es una colocas esculenta mojito creo que es de mis favoritas vean y se reproduce muy 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 fácilmente es relativamente rápida no es tan rápida por el tipo de clima estas plantas son plantas de ribera y son plantas que les encanta el calor y la humedad y se pueden cultivar incluso en agua o sea en totalmente 100% en agua siempre que estén sujetas a tierra o sea podemos tener nuestra maceta y está introducirla en agua pero que se va a necesitar para poder hacer eso que nuestro clima sea tropical o muy 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 cálido si soportan el hay tengo otra amigos que es la black magic pero esa está en la azotea porque si soportan el sol directo o sea si soportan el el sol más bien y las hacen muy felices y toman unos colores muy bonitos y las hojas se hacen increíblemente grandes las hojas de estas plantas llegan a alcanzar incluso el metro de longitud o un poco más amigos son unas plantas muy 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 bonitas son plantas de ribera vean qué contradicción o sea tengo cactus disuculentas y ahora les estoy mostrando estas bellezas plantas más bien estas bellas plantas este esta es una colocacia esculenta mojito luego está está que está la duda amigos se las voy a presentar pero no lo sé todo el mundo dice que sí es y luego todo el mundo dice que no es es la misma que esta vean la diferencia de tamaños esta ya tiene más de un año en casa y no ha crecido y esta pues apenas la compré este vean llegó con estas dos hojitas y ya está dando un brotecito nuevo esta es una locacia esta no es colocacia este estas colocacias les digo esta está la duda si es un caladium o una colocacia pues es muy similar al caladium camouflage pero es un caladium para tener para terciano para termismo no lo sé les voy a dejar bien el nombre amigos y pues entonces no se sabe qué es pero yo le todos la conocen como colocacia o alocacia alocacia y lo beauty este igual pues es que siguen discusiones amigos es un híbrido es una planta muy 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 bonita pero no se sabe si es colocacia alocacia o caladium entonces ahí se las dejo es una planta muy bonita que igual alcanza este es que justo por eso les digo porque el caladium generalmente no alcanza tamaños tan grandes en hojas y el crecimiento del caladium es diferente y es en bulbos y ésta no tiene bulbos ésta tiene rizomas que quiere decir los rizomas a diferencia de los bulbos los bulbos son como papas y ésta se extiende la raíz como como ésta hacen una raíz subterránea y por medio de la raíz van dando nuevos brotes ahorita les voy a mostrar y de este lado vean esta belleza ésta se parece mucho a la black magic pero no es la black magic ésta es una ilustris o black beauty si black beauty o ilustris ésta igual es muy 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 bonita y vean qué tan rápido ha crecido el color es como azul también se les conoce como taro de agua en entonces la pueden encontrar como taro de agua este y colocasias son muy 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 bonitas son plantas que si necesitan muchísima agua si las tienen sumergidas en agua les digo que se ponen más bellas este el color es yo creo que es de mis favoritas llegó a la casa sólo con estas hojitas y está pero bien está de hecho ya terminó y ha estado brotando su temporada favorita pues obviamente que es la primavera en invierno si su clima es muy 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 frío reposan y puede que ya no broten entonces tengan cuidado con estas plantas en el frío no les gusta y se llegan a helar son muy susceptibles al frío se helan esto se cristaliza y un adiós plantas en este también está esta que es la white lava esta es una planta muy 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 bonita estas también apenas llegaron bien se le hace todo el centro bueno su corazoncito blanquecito y se extiende hacia las orillas pero vean es lo que les mencionaba en sol crecen mucho mejor esto también apenas las mandaron entonces por lo mismo es que se ve así de bonita pero ésta me la mandaron hace un año